Hola mi amor Te conocí, me enamoré Fuiste mía en invierno, en primavera yo te perdí Yo no puedo olvidarte, ni dejar de quererte Porque siempre en tus ojos estarán ayer ¿Cómo dice? Te extraño, te extraño Te busco, te busco Aunque pasen los años ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Cómo te extraño? De tu partida solo queda el dolor ¿Cómo te extraño, cómo te extraño, mi amor? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Cómo te extraño? Cantamos Te conocí, me enamoré en otoño Fuiste mía en invierno, en primavera yo te perdí Y en las cuatro estaciones Y en las cuatro estaciones Te extraño, te extraño Te busco, te busco Te busco, te busco Aunque pasen los años ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Cómo te extraño? De tu partida solo queda el dolor ¿Cómo te extraño, cómo te extraño, mi amor? ¿Cómo te extraño? De tu partida solo queda el dolor ¿Cómo te extraño, cómo te extraño, mi amor? ¿Cómo te extraño? Y en las cuatro estaciones Te busco, te busco Te busco, te busco Te extraño Te amo Esos aplausos